A este sujeto no le gusta a nadie. ¿Qué estará buscando? Busca una de esas tontas modelos. Ya sabes, una despeinada que camina así. ¡Mírenme! ¡Soy una modelo! Ay, no hay individualidad ni personalidad. ¡Enséñame algo nuevo! Soy una supermodelo. ¡Soy una supermodelo! No he comido en cuatro semanas. Mira a esa extraña niña. Parece estar un poco, ¿cómo se dice? Loca de la cabeza. ¿Loca? ¡Es brillante! Ese vestido rosa, ese caprichoso peinado, esas poderosas cejas. Esa es la niña que quiero. ¡Será la modelo! ¿Qué quieres decir, Kono? ¿No lo entiende? Nadie ha rechazado ser la niña modelo de Johnny Sitges. Bueno, siempre hay una primera vez, tonto. Helga Hepataki no es pelele de nadie. ¿Te das cuenta, pequeña cosa maravillosa, que estás rechazando fama, glamour, ser célebre? Un gran problema. Viajes alrededor del mundo. ¿A quién le importa? Y muchas, muchas cosas gratis. ¿Cosas gratis? Así es. Cosas que se te dan y no tienes que pagar por ellas. ¿Y todo lo que tengo que hacer es...? Firmar esto. Contrato. Bueno, Helga, este es el plan. Observas cómo camina Camille por la pasarela y la imitas, ¿entendiste? Aplastante. Muy bien, Camille, muéstranos tu acto. Vamos, señorita modelo, tu turno. ¡Ahora sonríe! ¡Ahora sonríe! ¡Fue brillante! ¡Me encantó! ¡Aplastante! ¡Se queda! Muy bien, bebé. Ahora, dame ese gesto de niña mala. ¿Cuál gesto de niña mala? Ese gesto de odio al mundo. Tranquilo, bolsa de té. ¡Es delicioso! ¡Es brillante! Así es, así se hace aplastante. ¡Muy bien! La niña modelo, la perfecta colegiala. La niña modelo, una tormenta en el mundo de la moda. ¡Mía! ¡Quiero más fotografías! La imagen de la niña modelo es más que un vestido y un peinado. Es una actitud molesta y combativa que está invadiendo nuestras escuelas, nuestras ciudades, incluso nuestros famosos programas hablados. ¡Oh, estamos orgullosos de ti, Helga! ¡Oh, miren, amigos! ¡Ella es la niña modelo! Los insultas, los desprecias, los amenazas con el puño y la multitud se vuelve loca. ¡Absolutamente les encanta! ¡Ay, déjame en paz, Rebis! La niña modelo me cayó. ¡Me encantó, me encantó! ¡Eres increíble! ¡Eres sorprendente! ¡Vas en cohete a la luna!